Yo no les vengo a hablar ni de derecha ni de izquierda, yo les vengo a hablar de mi patria, de una patria que se nos desangra porque nos matan en cualquier sitio, nos roban, no nos dejan trabajar y producir y nosotros los ecuatorianos somos gente capaz, somos gente inteligente, somos gente luchadora, trabajadora, somos gente buena, solo necesitamos que el Estado haga su parte y cumpla con lo que dice la Constitución de la República y nos garantice las condiciones dignas de vida, de seguridad, de salud, de educación. En Manta me reuní con los gremios de la transportación y yo les decía ante sus peticiones, ellos me pedían seguridad y yo les decía que para mí no es lejano el tema de la seguridad para los choferes como para los conductores porque mi tío es taxista en Manta y en varias ocasiones le hemos dicho a mi tío que venda el taxi, que se dedique a otra cosa por miedo a que lo secuestren o lo maten, por robarle lo que había hecho ese día taxiando o lo que había logrado con ese carrito, ¿no? Entonces la seguridad para mí es fundamental porque también tengo un hijo que va a la escuela, un hijo grande que sale a trabajar, yo misma cuando me desplazo a los diferentes sitios, la seguridad es fundamental y vamos a partir por allí. A volver al Ecuador un país seguro, un país de paz y para eso necesitamos partir dejando el odio, partir uniéndonos, Fuerzas Públicas, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, EQ911, Función de Justicia, Fiscalía, Fiscalía, Corte Nacional de Justicia, todos trabajar en conjunto, ¿para qué? Para que nos den protección y para eso vamos a invertir 500 millones de dólares en fortalecer a la fuerza pública pero también en mejorar lo que es la función ejecutiva con un presupuesto, perdón, la función judicial con un presupuesto adecuado para que los jueces y los fiscales hagan su trabajo pero que también se vea quienes están trabajando correctamente y nos garanticen que no exista impunidad y para el transporte volver a tener esos botones de pánico que los teníamos en los buses, en los transportes pesados, en los taxis donde tú tenías el botón para el chofer, para el pasajero conectado a las cámaras del EQ911 y que la policía venga a nuestro rescate de forma inmediata así vamos a trabajar por la seguridad de nuestros conductores y de nuestro sector de la transportación y en salud vamos a rehabilitar el sistema de salud para que ese no sea un costo que salga de nuestros bolsillos y digo nuestros porque yo también soy usuaria del sistema de salud público yo no tengo seguro privado, si yo me enfermo voy a los mismos hospitales que ustedes vamos a volver a contratar a los médicos que necesitamos, que nos atiendan a volver a rehabilitar la infraestructura, los quirófanos a comprar los insumos y a comprar las medicinas porque hay que garantizar lo mínimo, lo primero, lo elemental, la vida de nuestros ciudadanos y en educación devolver el presupuesto a las universidades quizás muchos de ustedes no pudieron acceder a la universidad por falta de recursos vamos a devolver las becas para que puedan acceder a la universidad a las universidades que ustedes quieran a nivel nacional e internacional becas para pregrado y beca para posgrado pero también educación virtual porque en muchos casos no pueden desplazarse hasta las universidades y en muchos casos al ser inseguras las ciudades tampoco pueden ir en las tardes que es el tiempo que tendrían para estudiar vamos a abrir carreras virtuales pero también institutos técnicos virtuales pero no los vamos a dejar solos ni que tengan acceso a la educación y devolver los 180 millones de dólares que le quitaron al sistema educativo superior le quitaron esos recursos y así también nos quitaron la oportunidad de ingresar a las universidades mi primer empleo para que ustedes también puedan acceder a empleo con un convenio entre la empresa privada y el gobierno si contratan a los jóvenes por un año a medio tiempo con todos sus derechos con seguridad social ellos pagan la mitad del salario de ese año y nosotros como gobierno pagamos la otra mitad para esto vamos a destinar 67.5 millones de dólares pero así les garantizamos a ustedes es el adquirir experiencia el ir capacitándose y no les digan es que no tienes experiencia trabajando en conjunto sector privado y sector público para el desarrollo del país y para aquellos que tienen una idea de innovar un emprendimiento vamos a tener este banco de ideas para que ustedes presenten allí su proyecto y si califican nosotros les damos 5 mil dólares para que pongan en marcha ese proyecto y estos 5 mil dólares no son reembolsables son suyos nosotros les acompañamos les apoyamos y ustedes tienen que ir con esa idea innovadora que quieren emprender para ir saliendo adelante eso para nuestros jóvenes vamos a levantar un país con inversión pública que haya opciones de empleo miren a nosotros nos decían es que nosotros es que el país no come carreteras fuimos el segundo país con la mejor red vial de toda Latinoamérica y decían sí pero no comemos carreteras las carreteras son fundamentales por las carreteras transitamos con nuestras familias una carretera en buen estado significa seguridad una carretera en buen estado significa que podemos transportar nuestros productos significa comercio significa turismo significa desarrollo de la patria que han hecho en seis años no dieron mantenimiento a las carreteras y hoy tenemos el 50% de los 10.350 kilómetros de la red vial estatal el 50% está deteriorado voy a invertir en hacer nuevamente esas carreteras carreteras seguras las vamos a rehabilitar son mil puntos de la red vial que vamos a rehabilitar pero así también se empieza a dinamizar la economía la construcción es lo que más encadenamientos productivos genera empiezas a empujar desde la inversión pública eso empuja a la inversión privada a la empresa privada que es la gran generadora de empleo y así vamos a ir sacando adelante al Ecuador generando el desarrollo volviéndonos a levantar nosotros no queremos caridad los ecuatorianos no somos gente que busca caridad somos gente que busca las oportunidades y la constitución de la república queridos jóvenes hombres mujeres ya nos garantiza que la seguridad que la salud que la educación son públicas de calidad y gratuita nosotros como gobierno tenemos que garantizárselo no se puede quitar la gratuidad a la salud a la educación no se puede quitar gracias